Muy buenas a todos, soy el primate atómico. Recientemente he estado viendo el live action de One Piece, el cual está bastante bueno, lo recomiendo completamente, especialmente si es una de las personas que no tiene ganas de ver la serie animada completa. Yo ya lo hice, así que es un ejercicio interesante. Pero también está el contraste de que estoy viendo personas reales, haciendo combates y teniendo los poderes de las frutas del diablo, lo cual se siente mucho más extraño que en la serie animada y en el manga. Lo cual me hace pensar, ¿qué pasaría si en un momento importante en la historia de One Piece, ya sea un enfrentamiento con Imusama o cuando ellos se encuentran en el One Piece, las frutas del diablo se desactiven? Esto me hace pensarlo también porque estamos en un arco donde están conociendo a Vegapunk, ¿eh? Me llegó la idea, ¿qué pasa si las frutas del diablo pierden sus poderes? Todos los usuarios vuelven a ser humanos normales. Esta idea está bastante inspirada en lo que fue Decimation de Marvel Comics. Decimation fue un momento en la historia de Marvel Comics donde una gran cantidad de mutantes en el mundo de Marvel perdían sus poderes. Unos no sufrían realmente, era una situación bastante pasiva, estaban en reposo cuando perdieron sus poderes y simplemente dejaron de tener acceso a estos. Y hay otros que fueron atrapados en situaciones muy específicas donde la pérdida de sus poderes significó sus muertes. Tenemos personajes que estaban volando, perdieron sus poderes de mutante en el aire y cayeron a su muerte al vacío. Personajes con poderes de fuego que estaban surfeando en un volcán, perdieron sus poderes y se ahogaron en la lava. Personajes con poderes acuáticos que estaban nadando a grandes profundidades, perdieron sus poderes y murieron por la presión. Eso es lo que estoy pensando que podría pasar también. Tenemos una corriente muy ligera, que sería probablemente lo que ocurriría en el manga, en la ciudad de Shiro Oda. Y una corriente mucho más cruda, que sería lo que pasaba con Decimation. Y un punto que también quiero tocar, van a ser los personajes que dependen de su fruta del diablo para vivir. Que es algo que también ocurrió en Decimation. En el cual habían personajes como Chamber, quien tiene todo su torso y su mandíbula inferior convertidos en fuego. Al momento de perder sus poderes, este fuego se desactiva y quedó completamente dependiente de un sistema vital para sobrevivir. Todo esto que estoy mencionando va a ser extremamente crudo cuando lleguemos a personajes muy en específico. Así que, sin más que agregar, vamos a empezar con el primer personaje, al que también voy a usar de ejemplo. Comenzamos. Debido a la naturaleza de la fruta del diablo de Luffy, voy a dejarla para mucho más adelante. Debido a que da mucho de qué hablar, quizás un video entero. Y además, técnicamente, se puede decir que es un spoiler, porque hay gente que todavía no está al tanto. Así que, vamos a evitar ese riesgo. Así que, pasamos a la siguiente fruta del diablo, que fue introducida en la historia. La Barabaranomi de Baggy el Payaso. En este ejercicio, vamos a hacer dos corrientes. La primera corriente que vamos a trabajar es ligera. Probablemente lo que ocurriría en el manga de Chiro Oda, si él plantara esta idea. Y la otra corriente que vamos a analizar es una más realista, mucho más cruda de lo que puede pasarle a los usuarios de las frutas del diablo. Si esto ocurre. Y qué mejor forma de empezar que con Baggy el Payaso. Bien, en el hipotético caso de que esto pasara, vamos a empezar con la corriente ligera. Probablemente Baggy, quien en el manga actual se expande y finge ser mucho más grande de lo que en realidad es, utilizando los poderes de su fruta del diablo. Sería atrapado por esta desactivación. Mientras hace eso. En la corriente ligera, vamos a asumir que su poder se apagaría. ¿Vale? O sea, perdería el control de sus extremidades que estén separadas de su Cades. Y muy probablemente pueda llamar a su tripulación para que lo vuelvan a pegar y al acercar cada parte de su cuerpo, se unen. Y ya no se puede separar más. O, también puede ser que mientras está completamente separado, todas sus partes se contraigan hasta su centro que sería su cabeza y se unen automáticamente. Esto es la corriente ligera. Lo que pasaría si el manga... ¿No saben qué? Esto es lo que pasaría. Porque ese es el estilo del manga de Ichiro Oda. Es el estilo de escritura. Y ya sabemos que cuando los usuarios pierden el conocimiento, se desactivan sus poderes de una forma no catastrófica. Lo cual entonces podemos hilar a un destino mucho más cruel en nuestra otra corriente. La corriente realista, la corriente cruda. Baggy el payaso tiene una fruta que lo separa partes de su cuerpo. Eso lo tenemos claro. Estando en reposo, sin tener su cuerpo separado, esta desactivación no haría nada. Pero, si está completamente separado, así los brazos extendidos para verse más grande, la cabeza separada de su cuerpo, puede salir catastróficamente mal si vamos por una corriente mucho más realista. O sea, que al desactivarse sus poderes mientras esté separado, estos dejen de darle la invulnerabilidad a estar cortado. Y al ya estar separado, estos muñones que se le forman de color piel, sean reemplazados por color carne. Y esa parte quede cercenada. Además de perder el control, completamente. O sea, sumoniendo que sus brazos están extendidos, estos caerían al piso y empezarían a sangrar. Porque están cortados. Una imagen increíblemente, grotesca y perturbadora. Quizás pueda salvarse si este cercenamiento ocurriese en sus extremidades. Pero, si cuando ocurre esta desactivación de las frutas del diablo, Baggy el payaso, tiene la cabeza separada de su cuerpo, eso sería una muerte instantánea. Y muy cruda. Con eso, tenemos el ejemplo de las dos corrientes que vamos a trabajar. La corriente ligera, donde simplemente se apagaría sus poderes o se volvería a unir automáticamente. Y la otra, donde habría mucha sangre. Así que, con este ejemplo, podemos continuar. La siguiente fruta del diablo, que es introducida en la historia de One Piece, es la Moku Moku no Mi. Que es la fruta de Smoker. Y ya, podemos entonces trabajar con algo más interesante, que son las logias. Las logias tienen la característica de que convierten el cuerpo del usuario en un elemento. En el caso de Smoker, en Smoke. En Humo. Nuevamente, podemos ir con dos corrientes y con dos situaciones. Porque, independientemente de la corriente con la que elijamos, si Smoker está en reposo, no le va a pasar nada. O que, bueno, quizás, si está Smoker en reposo, empieza a toser mucho y a ahogarse por la cantidad de humo que se mete en el cuerpo, ya que es inmune. Así como que le pegaría todos los años de inmunidad al cigarro a los habanos, de un momento a otro, y capaz que se muera ahogado. Pero, nada, probablemente sería un gag cómico si pasase en la corriente ligera. Pero, sería bastante crudo y capaz que si se muera, si vamos con una mentalidad mucho más cruda. Ahora tenemos que pensar, en qué pasaría si Smoker estuviese separado de las partes de su cuerpo, utilizando su fruta del diablo. O sea, suponiendo que está estirando su brazo, utilizando sus poderes de la fruta Moku Moku. La idea a la que llegué, es que, en una corriente muy ligera, simplemente su brazo se contraría de vuelta y se apagaría su inmunidad al humo. Mientras tanto, en la corriente más cruda, estoy pensando que perdería el control del humo. O sea, si tuviese un brazo estirado con los poderes del humo, al desactivarse su poder, el humo se adoptaría las propiedades normales del humo y se disiparía hacia el cielo. Bueno, manteniendo el brazo de Smoker separado. O sea, el brazo, la parte que es carne, se caería al suelo y el humo se iría al cielo. Obviamente, Smoker perdería una gran cantidad de carne, una gran cantidad de cuerpo al hacer eso. Y si tiene el cuerpo completamente hecho humo, al perder el control de este humo, se disiparía en el aire. ¿Qué? Smoker fácilmente podría dejar de existir si la desactivación de la fruta ocurriese cuando está, no sé, en medio de un combate donde está haciendo uso de su logia. Entonces tenemos dos ideas. O Smoker se disipa completamente en el aire, o simplemente hay un gas cómico donde se pone a toser muy fuertemente debido a todos los años de fumar dos habanos al mismo tiempo. Corriente cruda, corriente ligera. Y bueno, aquí, en caso de que sobreviva también a la corriente cruda, que justamente lo pillase en un estado de reposo, no se queda del todo a salvo porque muy probablemente todos los años de fumar dos habanos al mismo tiempo igual le provocan cáncer de pulmón. Pero ese es Smoker, un caso bastante particular. La siguiente fruta del diablo que se introduce en la historia es la Tsubesubenomi, la fruta de la Capitana Alvida. Esta es bastante simple, para los que no están al tanto porque igual Alvida no ha luchado ni ha hecho ningún punto importante en la historia, aparte de estar al lado del Capitán Buggy. La Tsubesubenomi lo que hace es que la piel de Alvida utilice su grasa corporal para ser extremadamente resbalosa. Que implica esto, que si se le ataca, las armas que impacten contra ella se resbalan y no le hacen nada. Y también puede patinar sobre el suelo utilizando sus pies descansos. No es una fruta para nada útil, pero la tiene y el cambio más grande que ocurrió cuando la consumió es que, digamos que adelgazó 200 kilos. Porque toda la grasa que tenía en su cuerpo fue utilizada para darle los poderes a su fruta del diablo. Alvida tiene suerte porque su fruta del diablo no es algo realmente crítico para vivir. En caso de que esté en reposo no le va a pasar nada, quizás se le seque un poco la piel o la grasa que ya tenía por encima, simplemente se desvanezca con el tiempo. Y en caso de que Alvida estuviese utilizando sus poderes para, no sé, patinar a pies descalzos sobre el suelo, estos simplemente dejarían de excretar la grasa que le sirve para resbalar. Eventualmente se caería de hocico cuando los pies recuperasen fricción. Nada realmente grave a menos que, no sé, se caiga justo en frente de una pared y se rompa el cuello. Y ahí vamos de nuevo con la idea más cruda, que, de nuevo, no hay forma de que le pase algo extremamente grave a menos que pongamos una situación como esa. Porque simplemente perdería la habilidad de secretar su propia grasa. A un plazo mucho más largo podemos pensar que también, debido a la forma en la que ella vive, como come y como se lleva su forma de vida, eventualmente volvería a pesar 200 kilos. Pero, en el instante en el que se pierden los poderes, muy poco le pasaría a menos que estuviesen, no sé, patinando en ese momento o justamente le fueran a atacar. Si justamente le fueran a atacar, cuando se desactivó su poder, igual los primeros ataques seguirían resbalando hasta que se acabase la grasa que ya tenía externo. Entonces, eventualmente, le llegarían, no sé, tres ataques se le resbalan y ya se acabó la grasa que ya tenía afuera. No se excreta más porque se desactiva la fruta y ya el cuarto golpe sí le hace daño. Es lo que se me ocurre. Entonces, al vida la tiene bastante fácil siempre es cuando no esté en un combate activo mientras se pierde el poder. Yo con esto podría dejar este video hasta aquí. Podemos continuar con demás frutas del diablo que salen en la historia más adelante. Pero creo que con estos personajes creo que he hecho bastante área para poder hacer una conversación interesante. Yo soy Primate Atómico y nos vemos en la próxima. Adiós.